¡Gracias! 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 Poseemos la palabra a alguien, al miembro, compañeros que estén presentes. Creo yo que parte del concepto que quiere comunicar, este, que el Gamera y tú y César es que aquí hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, creemos en una empresa a nivel Estado que está haciendo las cosas bien y que nos está certificando y que nos está dando calidad, o nos está ayudando a generar calidad en el servicio. Y aparte de presumir que tenemos esta certificación, yo creo que también puede ser como una invitación a las empresas del Estado a que cuidemos el servicio, ¿no? Hacer una invitación a todos a asomarse. Eso es parte de que nos merecemos que nos atendamos bien todos y que aquí hacemos las cosas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!